Y hacerlo como tú sabes. ¡Vámonos! 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 Buenas noches. Buenas noches. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. ¿Te has encontrado bien? ¿Has disfrutado? Sí. ¿Sí? Madre mía. Imagino que querrás saber cuántos puntos has conseguido del jurado fan, ¿verdad? Sí. ¡Elisa! ¡Ay, Elisa! ¡Elisa! ¡Elisa! Acabamos de comenzar. El jurado fan todavía está un poco frío, ¿eh? Porque es el arranque, pero los has calentado. ¡46 votos! ¡Automáticamente! ¡Automáticamente la fase de duelo! Madre mía. ¡Elisa! Cuando he visto que habías escogido este tema, en principio me lleva una sorpresa maravillosa maravillosa porque me parece una barbaridad de temas, uno de los mejores que he escuchado en los últimos años, maravilloso, pero muy dificilísimo. Entonces yo estaba con la cosita y digo, esta muchacha, ¿cómo me va a defender? A ver, a ver, ¿cómo va a salir de esta? Porque es un tema muy complicado. Me importa Sia un pimiento. Me importa Sia un pimiento. Ya no quiero a Sia. Ahora te quiero a ti. No quiero escuchar esta canción. Cantada por Sia nunca más. Porque contigo, cariño, me has llevado al cielo. ¡Ole tú! ¡Ole tu voz y ole tu gracia! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole tú! ¡Elisa! ¡Me ha encantado! Estaba ahí expectante a ver qué pasaba en el estribillo porque es que es un estribillo súper complicado. Está todo el tiempo arriba. Digo, que no se le vaya ninguna nota, por favor. Y así ha sido porque has clavado el tema. Poco más voy a decirte, Elisa. Los votos están claros. La opinión de nosotros también. Has estudiado, pero lo has estudiado todo. La canción, cómo te has presentado ante nosotros, cómo te has movido. Ha sido todo. Has evolucionado, has crecido y nos has dejado impresionados. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Por supuesto, es fenómenojal! ¡Felicidades! 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 La próxima vez.